Las personas no vienen acá, no dan la cara, lo único que sí es tirar para el costado. Esto es una cosa gremial, no, somos los padres del liceo, padres de familia, que queremos que nuestros hijos tengan lo básico para venir a estudiar, lo básico que pedimos, no hay nada gremial, no hay nada de atrás ni nada, queremos que se pongan las pilas, clase no puede haber, no tenemos baño, no hay baño, está abierto el liceo, no hay agua potable, el agua que había era del tanque que hoy se mandó un certificado que no se puede usar el agua. A diferencia de otras ocupaciones como las registradas en Playa Pascual o en Liceo 62, el final de la medida no se acordó con las autoridades de secundaria. Asimismo la policía instaló un importante despliegue de efectivos de fuerzas de choque, incluyendo uno de los nuevos blindados adquiridos por el Ministerio del Interior. Gracias.